... Bien, y como se lo prometimos, a full y a fondo, a través de motos argentinas y cross prensa, brindándole todo lo que está pasando en este enduro del verano, en esta decimonovena edición, a punto de largarse el supercross, estamos para ingresar a la arena, junto con Gato Barberí, con Pedro Varela, con todos los medios de prensa que nos están acompañando, con Blogger X, MX Zone, MX Argentina, con la gente de MX Córdoba, MX Team, todos los que se han sumado para hacer esto gigante y poder brindárselos a ustedes como se los prometimos. Hay un pequeño inconveniente con el enlace de internet, con esta línea de 6 kilómetros que nos tiene que llevar en Alhambrica, y eso nos evita poder ponerlo en vivo como habíamos pretendido hacerlo, lo teníamos todo listo, lamentablemente no vamos a poder hoy, vamos a seguir trabajando para hacerlo, pero le vamos a brindar todas las imágenes del supercross, todos los comentarios, el mejor relato, todo lo que esté pasando, por un solo lugar, ¿por qué lugar? Por el lugar del motocross, las mejores páginas de Argentina, ¿te lo vas a perder? Hola, Laurita, ya nos vemos. Estamos Juan Lito Amulet de Segón, ¿cómo está preparado todo para el enduro del verano, y en particular para este supercross, Lito? Bueno, en general para el enduro del verano, como siempre, porque la organización es inmejorable, trabajan mucho todo el año para este evento, y la verdad que todos colaboramos para que esto salga cada vez mejor. ¿Qué reales son las expectativas y cuáles son las órdenes en caso del desarrollo de la carrera del supercross, que reúne pilotos importantes para hoy? Bueno, ahora arrancamos con las series clasificatorias dentro de unos minutos, primero con la presentación de los minicuads, y luego con el supercross. Muy bueno, con un buen escenario, con un superplane hermoso que van a ver, todo el público lo puede ver ahí muy cerca, y bueno, y todo dispuesto, con sobrante de seguridad de todo tipo, hemos modificado la pista para que esto salga bien, y bueno, estamos esperando para iniciar la actividad oficial. ¿Cuáles son los consejos de parte de Sedón, toda la experiencia, para los pilotos principiantes, para el enduro del verano, no, lógicamente? Bueno, muy bueno es que vean a los pilotos ya referentes de la República Argentina, y los pilotos principiantes lo que tienen que hacer es disfrutar la carrera, disfrutar el evento, y seguir tomando experiencia para los futuros eventos, no. Este es el consejo, tratar de disfrutarla, tratar de no golpearse, no hay que ser loco para correr en moto, para correr en moto hay que pensar bien, y tener el tiempo que se necesita, la velocidad mental para no lastimarse. Bárbaro, Anita Mulet, de Sedón, gracias. La competencia barata está acá, Raw World. Llegó el mejor programa de televisión de la República Argentina. ¡El FTV Team! ¡Sí! ¡Ese es! Ya estamos, Felipe Ellis. ¿Cómo estás con la nueva máquina? Bueno, realmente estoy muy contento de estar en esta nueva incorporación, al equipo Kawasaki Racing de Argentina. Realmente me he llevado muy bien con la moto, una buena adaptación. Creo que la moto está realmente muy bien hecha para acelerar. El trabajo que hemos hecho con el equipo, todo lo que ha trabajado Titi Bua en la moto, realmente ha sido muy positivo. Bueno, con Luis Correa, mi compañero de equipo, hemos entrenado muy fuerte. Creemos que estamos a un buen nivel para pelear los puestos adelante. Y bueno, ahora solo queda esperar y para dar todo el domingo. ¿Recordanos con qué estás corriendo? ¿Con 4.50? Ahora estoy corriendo con una KXF 4.50, toda preparada, como te había comentado por Titi Bua. Y bueno, con todo el apoyo de Kawasaki Argentina. ¿Es tu primera enduro en 4.50? No, no va a ser mi primera enduro en 4.50, pero sí el primero donde voy a... Realmente ahora estoy apuntando a la general sobre la 4T. ¡Bárbaro! Muchas gracias, Felipe. Bueno, gracias. Un saludo y agradecimiento. Seguro. Un saludo, bueno, para todos y un saludo principalmente a todos mis sponsors. Más enduro del verano, estamos aquí en el sector de Onda Institucional, donde el Rey de las Dunas, Luis Pigueti, se encuentra en esta nueva versión, en este modelo 2012, en el cual, como mencionábamos, Luis Pigueti es el concesionario de Onda acá de la zona. Hola, Luis, bienvenido. Hola, Pedro. ¿Cómo anda todo? Bienvenido yo a Villeges. Buenísimo. ¿Cómo estás viendo el evento este año, Luisito? Bien, la verdad que siempre con mucho colorido, muy lindo, muy bien organizado. Muy feliz de estar acá, sumando un granito de arena y disfrutando de los mejores pilotos. Así que, bueno, muy contento, Pedro. ¿Cómo ves los pilotos? ¿Cuál es tu perspectiva? Hoy es viernes, ¿qué va a pasar en el Supercross? ¿Qué va a pasar el domingo en la carrera? Mirá, el Supercross creo que tiene varios candidatos, Demián por tener el uno y, bueno, con gran experiencia en el Supercross. Después, sin duda, Prevot y Van Beneren pueden ser muy candidatos. Está otro condimento muy lindo y que también me puso muy contento verlo, es a Nicolás Leocata, con un manejo muy... Muchas expectativas con Nico, ¿eh? Muchas expectativas y, bueno, creo que va a ser uno de los mejores pilotos en el Enduro, va a andar muy bien. Bueno, quizás no lo vi de todo fluido en el Supercross, pero, bueno, también por la experiencia de los franceses, pero sin ninguna duda va a ser un candidato. Después, bueno, no quiero olvidarme de Sebastián Sánchez, de Luis Correa, de Marco, de Darío, que son grandes exponentes. Y, bueno, tenemos muy buenos pilotos acá en Argentina, así que creo que vamos a tener un muy lindo Supercross, muy peleado. La pista se ve increíble, así que vamos a tener muy, muy, muy buenas carreras. Bárbaro, continuamos con esta transmisión. Dale, Pedro, una alegría verte. Bueno, estoy muy feliz por estar acá más de una vez, de ver a los amigos, como Pato, como Gato, como todos los otros. A mí es muy bueno estar en Enduro del Verano. Este año hay un piloto brasileño que ahí está haciendo la carrera, que está haciendo un sueño, que siempre dice que venía y ahí está para hacer la carrera. Estoy muy feliz de estar de vuelta en Villa César. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Que lo pases bien. Gracias, gracias a vos. Que tengan un buen fin de semana. Más Enduro del Verano. Aquí estamos en el stand de Chameja Racing. Lo vemos a Pipa Iliescas, a Ezequiel Guerrero y, por supuesto, Marcos Trocero allá en el fondo. Las promotoras, imperdibles. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Marcos, ¿qué tal? Marcos, ¿cómo venimos para el circuito? 10 puntos, 10 puntos. Vamos a ver qué sale. 10 puntos, la verdad que entrenamos mucho. No, no, un poco nomás, pero bien, hemos entrenado mucho, así que mucho mejor que el año pasado. ¿Cómo anda Adrián también? Bien, anda muy bien. También rápido. Así que, bueno, hay que correr uno nomás, no queda otra. ¿Estamos en el Supercross? Estamos en el Supercross, ya entrenamos. Ahora estamos esperando la conferencia de prensa y, bueno, a las 5 van a ser las carreras. Así que, aquí hay que alargar bien, que va a ser lo fundamental y, bueno, prenderse en el ritmo de los adelante, ¿no? Bárbaro. Los agradecimientos, ¿para qué, Marquista? Para toda la gente de Yamaha Argentina, todos los sponsors que, bueno, siempre dan a mano, como Pirelli, LSM, Ariete, a todos que, bueno, la verdad apoyan mucho para poder estar acá, ¿no? Dale, un abrazo grande. Gracias. Nos vemos, Marcos Trocero, piloto oficial del Yamaha Racing. Seguimos. Buenas, soy Pato Buenaventura. Es un año hace que no vine, volví después de un accidente, es un enorme placer y emoción volver a estar acá otra vez en el Enduro, con toda la gente amiga y con todos los pilotos amigos. Les mando un abrazo grande y suerte. Hola, Alejandro Rau, ¿cómo estamos viendo el Enduro de Verano? Bueno, bien. Estoy acá con el gato, que no lo veía desde antes del Dakar, así que charlando un poco, poniéndome al día con él. Y contento, estamos con Luis Correa y con Felipe Ellis, que se acaba de incorporar al equipo FBR Kawasaki. Y con buenas expectativas, bueno, Luis no hace falta que diga la trayectoria que tiene y el nivel que tiene, está andando fuerte, está en buen estado. Y Ellis, que le gusta la arena, entrena mucho en arena, porque vive en Bahía Blanca, que hay circuitos arenosos y está muy cerca de Montehermoso, donde también va a entrenar. Y le gusta, se nota que le gusta la arena. Así que estamos con buenas expectativas. ¿Van a estar presentes en el Supercross? ¿Van a estar presentes en la carrera de Enduro? No, el Supercross, normalmente decidimos no correrlo. Apuntamos directo al Enduro del verano, a la carrera. Así que hoy vamos a estar de espectadores del Supercross. Que recién estuve viendo los entrenamientos y se ve muy lindo el circuito y bueno, hay muchos pilotos que van rápido, ¿no? ¿Qué ves para los pilotos amateur o profesionales de Enduro que no están compitiendo en el Enduro del verano? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que falta? Mirá, yo creo que mercado, o sea, motos en la calle, hay muchas en la calle, digo en el mercado. O sea que no faltan motociclistas con ganas de correr, por ahí sí faltan campeonatos atractivos o falta una claridad en la organización, por ahí. No lo del Enduro del verano en particular, sino... Exactamente. En la parte deportiva en general, creo que hubo muchos problemas políticos en lo que va de la historia y eso no ayudó. Pero bueno, soy positivo y creo que hay que seguir apostando y hay gente con muchas ganas. Siempre lo digo que Charlie Alue y la organización del Enduro del verano es un gran ejemplo que en el mismo país donde otros por ahí dicen que no se puede o que no hay sponsors o que el mercado no da para hacer tal o cual cosa, acá está a la vista que sí se puede. Y bueno, se monta el espectáculo de nivel internacional que estamos viviendo. Gracias. Alejandro Rebe, subgerente comercial de Yuki Kawasaki Argentina para las marcas Kawasaki y Mondial también. Un abrazo. Vale, gracias. Aquí estamos con la gente de Canan, vemos el Cuatri de Mazuco, vemos el Stand, vemos los Ulanders, las chicas, también la presencia de Gato Barberí, de Máximo Sanguinetti, de Hugo Amarra, las máximas autoridades de la empresa. Hola Máximo, ¿cómo venimos? Gracias Pedrito. ¿Todo bien? Bien, un gusto verte. Contanos un poco la presencia y la acción del S2 aquí en el S2. No, en realidad yo estoy acá por Canan y Grupo Simpa. Sí, Grupo Simpa. La acción es interesante, estamos haciendo una clínica de manejo para pilotos avanzados. Claro, nos informó Gustavo Virgilis de RPS también, muy entusiasmados los concesionarios. La verdad que sí, muy interesante, después los invitamos a hacer las pruebas, la verdad que es un test muy interesante. Y después como siempre acá con este stand presentando al campeón argentino, al campeón del Dakar 2012 en 4x4, Daniel Mazuco. Aparte de amplia experiencia en el Dakar y también en los temas de las travesías. Es bicampeón del Dakar dos años seguidos y dos años campeón del radio argentino. Así que acá tenemos el Cuadridel y presentando los últimos productos de la marca que llegaron al país, así que para que los disfruten. Bueno, ahora seguimos con la transmisión. Continuamos con más enduro del verano. Aquí el stand de Yamaha con los cuatriciclos del Dakar, los Yamaha Patronelli, el stand institucional de Yamaha Racing y también el de Canan y la zona de alimentos. Un enduro del verano a pleno. Este viernes estamos a dos horas de la alargada de la carrera de cuatriciclos, perdón, del supercross. Y nos encontramos aquí una nueva vez con la gente de España. ¿Cómo andamos? ¿Cómo has visto el espectáculo? Te estoy filmando acá para la transmisión online de la radio que vamos a hacer con Néstor Gutiérrez. Buenos días. Pues de momento he visto poco, la verdad. He salido a la pista, estaban entrenando los ATVs, los de la carrera de supercross. Y bien, está el circuito muy bonito. Hay unas zonas preciosas para hacer fotos. Y poco te puedo decir, porque estoy todavía con el jet lag encima y con poco tiempo aquí. Bárbaro, continuamos. Seguimos con la transmisión. Gracias, Carlos. Estamos directamente en el enduro del verano, aquí en Villagés, el 19ª edición, trabajando a full y a fondo, como lo prometimos, para que ustedes no se pierdan absolutamente nada de una transmisión que va a ser única, porque vamos a estar en vivo los tres días, viernes, sábado y domingo, como estamos en este momento. Mucho calor, mucha gente, las motos preparadas y nosotros, todo listo, en la sala de prensa, para que junto con Motos Argentinas y Cross Prensa, Pedro Varela y Néstor Gutiérrez, podamos estar en este espectacular trailer de Amarok, para que ustedes disfruten a full y a fondo de un fin de semana inolvidable, a puro motociclismo, como lo hacemos siempre. Ya están llegando los equipos, ya están llegando los pilotos, y vamos a aprovechar a charlar un ratito. Le voy a pedir, por favor, a Adrien Van Beveren, que ahí se está acercando, y ya poder estar charlando con el piloto francés. Adrien Van Beveren, piloto de Francia, número uno en Francia, número uno en la Argentina también. Adrien Van Beveren, piloto número uno en Francia, compañero de equipo aquí de Marcos Trocero y de Nico Fanelo, y decirte cómo estás, amigos, muy buen día, y muchas gracias por toda la buena onda. Hola a todos, un placer para mí estar acá en Argentina, junto al equipo Yamaha, y bueno, me siento muy bien en la moto, la moto onda perfecta, la misma que tengo en Francia, y entonces voy a hacer mejor para estar más adelante posible en la carrera de Supercross y de domingo también. Adrien, por ahora muchas gracias. Van a ser breves notas, pero muchas, porque sabemos que vamos a tener mucho para hablar contigo. Muchas gracias. Ok, de nada, nos vemos. Gracias. Gracias.